30 de abril de 1994. La imagen es la misma, reiterativa, borrosa para los amantes de la Fórmula 1. El automovilista era Roland Ratzenberger. El austríaco, durante la clasificación del sábado, iba a más de 300 kilómetros por hora y perdió el control de su auto en la curva Villeneuve en el circuito de Imola, Italia. Ayrton Senna logra la pole position. Está tenso, no saca la vista del monitor. Observa lo peor, la muerte de Ratzenberger. Hay una alerta que nadie puede percibir. Es clara, no quiere correr. 1 de mayo de 1994. Luz verde. La disputa por el primer puesto es entre Senna y Schumacher. El alemán se adelanta, pasa primero y toma la posición. El brasileño, no. Pierde el control de la monoplaza. Se ha roto la barra de dirección. Hace un intento de maniobrar, pero es imposible. Se estrella contra el muro a 260 kilómetros por hora. Una varilla de suspensión del vehículo atravesó su casco, generando una fatal herida en su cabeza. Su auto quedó destruido. Se apaga el motor sudamericano para siempre. El brasileño logró tres títulos mundiales, todos con McLaren en 1988, 1990 y 1991. La bandera de Brasil deja de tener 27 estrellas. La número 26 baja de ella. No vuelve. Quedó con ellos. Se hizo presente en el pueblo, en cada latido, en cada mano que toma un padre a su hijo en los domingos de carrera.